Tras un reporte telefónico recibió el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF información sobre una familia que se encontraba siendo desalojada de un domicilio en la colonia Luis Donaldo Colosio, por lo que la institución acudió hasta la calle 76 entre la quinta avenida para verificar los hechos, encontrándose con una familia de cuatro integrantes, entre ellos dos menores de edad de siete y ocho años que permanecían en la vía pública tras ser sacados de una casa en renta. Esta familia ha sido siempre apoyada por el sistema DIF, a quienes se les ha entregado mensualmente despensas y al padre de familia se le otorgó completamente gratis una prótesis de un precio mayor a los 18 mil pesos. Así lo dio a conocer la directora del DIF Solidaridad, Mireia Díaz Aguilar. En esta ocasión se les apoyó con residencia en una estancia temporal y se encuentra la institución valorando la situación de los menores de edad para determinar su estado nutricional, de salud, educativo, físico y emocional. Son una familia que el DIF no ha dejado de apoyar, el niño tiene ocho años y el otro de siete. Los hemos apoyado con ayudas alimentarias, con despensas, muletas, medicamentos. De hecho, su prótesis de la pierna en este momento se encuentra en proceso de fabricación. Esta semana tiene que venir a medírsela ya para hacer la entrega de esta prótesis que se le está haciendo, se le dio el 100% del apoyo en esa prótesis. El DIF Solidaridad indicó que se encuentran trabajando para apoyar a todas las personas que así lo necesiten, principalmente apoyando con traslados, medicamentos, alimentos, apoyo psicológico, apoyo legal y rescate de personas vulneradas que necesiten ingresar a una institución en otros municipios y estados para poder brindar un espacio en albergues a las personas que lo requieran o brindar tratamientos especializados. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Juelza.